Pensaba hablar de los resultados de mi investigación sobre los textiles de Yucatán, pero el Museo Textil de Oaxaca me recordó que el tema de la tercera versión del textim son las colecciones. Me da vergüenza usar la palabra colección cuando se trata de muy pocas piezas, sin embargo, estos dechados son de gran interés. Cada colección tiene su historia. La mía empezó en 1982 en Chiapas, en un campamento de refugiados mayas de Guatemala. Si me queda una imagen fuerte dentro de todas las que me hicieron bajar de mi nube, es la de una mujer, rodeada de niños desnutridos, sentada en un banquillo debajo de un toldo de plástico y palma amarrado a palos de madera. Su mirada contaba toda su tragedia. La señora, una hermosísima mujer maya mam de Colotenango, vestida con un huipil brocado sobre fondo rojo, tomó un huipil parecido al suyo y tendió su mano hacia mí para proponérmelo. Acababa de tejerlo para venderlo y sobrevivir con su familia. Las refugiadas mayas habían traído sus telares en su fuga, detalle de importancia cuando conocemos la carga simbólica vinculada con el telar. Compré el huipil. Treinta y seis años después, no olvido este momento que cambió mi vida para siempre. Cuando descubrí que estos textiles, además de su belleza, vinculaban la cosmogonía de los mayas, decidí mostrarlos en Francia. Así, en marzo de 1993, fui curadora con mi amiga crítica de arte, Nathalie Cotin, de una importante exposición de tejidos mayas en el Hotel de Sainte, la Biblioteca Forné, en París. Evento que fue inaugurado por la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y por Daniel Mitterrand, esposa del presidente de la República de Francia. En 1998, organizamos otra exposición de textiles mayas en el Museo de Textil de Lyon, en Francia. Al mismo tiempo, se publicó bajo mi dirección una obra colectiva en la UNESCO, Textiles mayas, la trama de un pueblo. Las piezas que compré a lo largo del tiempo fueron con mi ojo de antropóloga, adquiridas más por su interés cultural que por su valor mercantil. Al final, me encuentro con más de 100 piezas. Desde 2016, una parte de mi colección se encuentra en el Museo Textil de Oaxaca, donde es bien cuidada y apreciada, incluido el huipil de la señora Mam de Colotenango. En septiembre de 2002, mientras estaba trabajando en un programa de rescate de la tradición maya de Yucatán, patrocinado por la UNESCO, el huracán Isidro causó estragos graves en gran parte de la península. Frente a esta situación dramática, había que reaccionar. Feliciano Sánchez Chan, quien era coordinador del proyecto, nos propuso iniciar un programa de apoyo a la artesanía textil en su pueblo, Shaya, para proporcionar recursos a algunas familias. Se constituyó un grupo de 12 bordadoras y se armó un taller. Durante la capacitación, en el marco de su trabajo, la diseñadora francesa de nuestra ONG étnica, Catherine Evan, usó tijeras para cortar un motivo en un textil ya bordado. Horrorizadas, las bordadoras gritaron. Por haber trabajado con tejedoras mayas de Guatemala y haber sido testigo de una reacción similar, yo sabía que los tejidos, por ser sagrados, no se pueden cortar. Pero no pensaba que los bordados de Yucatán, realizados sobre telas industriales, pudieran estar cargados del mismo sentido. Busqué información, pero encontré pocos trabajos científicos sobre el análisis de los bordados de la península. Ángeles Alonso Iglesias había dedicado en 1992 un capítulo de su investigación en Spichil, en Quintana Roo, a la representación de la serpiente en los textiles de ese pueblo y analizó el significado que los vinculaba con este animal. José Díaz Bolio, por su parte, trató también el simbolismo de la serpiente en los textiles de Yucatán en varios libros. Por su lado, Imgard Weidlanner-Johnson describió algunos motivos encontrados en rebozos de Yucatán sin interpretarlos. Todas las personas que me rodeaban, involucradas en programas de apoyo a la artesanía textil de Yucatán, negaban la existencia de cualquier contenido cosmogónico de los bordados. Frente a la falta de interés de parte de las nuevas generaciones de bordadoras por el contenido cultural de los textiles, en 2009, para dar vida a mi intuición y valorar la importancia de los textiles de Yucatán, tomé la decisión de hacer un doctorado sobre este tema en los pueblos de Shaya, Maní, Xosén y Xohuayán. Había observado que las jóvenes mayas andaban vistiendo hipiles bordados con motivos florales coloridos más o menos grandes, mientras que las ancianas se vestían con prendas bordadas con motivos más pequeños, mayormente geométricos, zoomorfos o florales. Hipiles es como se nombran los huipiles en la península de Yucatán. Las ancianas bordan motivos que copian a partir de dechados que guardan cuidadosamente y que se transmiten de madre a hija o a sobrina cuando la hija no le interesa. Los dechados son telas industriales de 20 o 30 centímetros por 40 o 50 centímetros, encima de las cuales las señoras cosen antiguos pedacitos bordados en punto de cruz, que se nombra en maya Shokbuchuy. Todas las bordadoras guardan también modelos pequeñitos que no están cosidos sobre otra tela. Algunos de ellos fueron bordados sobre tela tejida en telar de cintura con algodón hilado a mano. Las bordadoras son muy celosas de estas muestras. A veces se los prestan entre miembros de su familia, pero la norma es que no les gusta que sean copiadas. Según, me cita, Alejandro de Ávila, los testimonios recogidos poco después de la conquista por Fray Andrés de Olmos y otros observadores atestiguan la existencia del concepto de dechado antes de la invasión europea. Decidí trabajar con bordadoras ancianas porque bordan mayormente motivos que no usan las jóvenes. Durante cuatro años de investigación, con unas 20 mujeres de 50 a 105 años, encontré mujeres siempre dispuestas a compartir conmigo lo que sabían. Mi interés por los dechados antiguos gustó a las viejas bordadoras que aceptaron compartir su conocimiento. Entendieron que mi trabajo participaba de la salvaguarda de una parte importante de la tradición maya. Por eso abrieron sus viejas cajas de cartón o sus baúles y sacaron sus tesoros antiguos, algunos de ellos roídos por los ratones. Ciertas ancianas me contaron que quemaban sus viejos hipiles porque no podían usarlos como trapo cuando ya estaban demasiado desgastados. Me explicaron que el hipil lleva el inam de la persona y por eso no se podían arriesgar a que fuera pisado. Queman también sus dechados cuando no hay nadie en la familia que se interese por ellos. El inam es el principio vital que se separa del cuerpo al momento de la muerte. Los textiles bordados de Yucatán tienen un sentido sagrado. sagrado como lo son los tejidos brocados en telar de cintura. Cruzando la información que me dieron las bordadoras durante nuestras entrevistas, comparé sus motivos con los que aparecen en las estelas en los sitios arqueológicos, con los diseños de los textiles prehispánicos extraídos del cenote de Chichen Itza, con los mitos y leyendas contemporáneos, con información encontrada en el Popol Vuh, el ritual de los Bacaves, los Chilambalam, el canto de los cantares de Tzibalche y la relación de las cosas de Yucatán, de Landa. Los crucé también con los símbolos identificados en los códices mayas. Y por último, apoyándome con el análisis semántico a partir del diccionario etnolingüístico del idioma maya yucateco colonial de Cristina Álvarez, pude comprobar que ha habido una continuidad cultural en Yucatán a través del bordado sobre telas industriales, aunque hacía mucho tiempo que había desaparecido el brocado de telar de cintura, vinculando toda la cosmogonía de las mujeres mayas. Este aparente hiato físico tiene una explicación. Cuando llegaron a Yucatán los españoles en el siglo XVI se encontraron un algodón de muy buena calidad, pidieron a las tejedoras mayas que abandonaran el brocado para tejer telas lisas. Estas mantas representaron una parte importante del tributo que los mayas tuvieron que pagar al encomendero hasta que los españoles introdujeron el telar de pie, que revolucionó la economía local. A finales del siglo XVI, la élite maya había dejado de vestirse con prendas tradicionales brocadas con los motivos ancestrales para adoptar la moda europea. Las mujeres mayas bordaron sobre telas lisas los dibujos llevados de Europa, pero insertaron símbolos de su cosmogonía sin que nadie se diera cuenta. Este sincretismo perduró hasta hace pocas décadas. Así, doña Esteban Coli Coli de Maní, de 75 años en 2013 y quien ya falleció, me contó que cuando era niña y vivía en Shaya, donde nació, las mujeres llevaban puros ipiles bordados del canamaité, la piel de la serpiente, y de shmanicté, untada que casi ha desaparecido. Veintidós páginas de mi tesis de doctorado están dedicadas al shmanicté, una técnica supuestamente de origen europeo, sobre la cual las mujeres plasmaron un concepto de su cosmogonía. No encontré textiles parecidos a éste entre los extraídos del cenote de Chichen Itza, y tampoco un término similar a la palabra shmanicté en ningún diccionario elaborado al principio de la colonia. Supongo que las mujeres construyeron esta palabra a partir de vocablos mayas para expresar un concepto de su cosmogonía. Varias bordadoras me dijeron que la puntada shmanicté no tiene fin. Cruzando sus informaciones con el contenido del canto shmanicbe, que se canta a una bordadora de shmanicté al momento de morir, entendí que se refiere al pasaje del mundo solar al otro mundo. Se refiere a la separación del cuerpo y de la energía vital en un ciclo que no tiene fin, en un ciclo eterno. Así, la vida surge de la muerte, regresa después a la muerte en un ciclo infinito, un regreso eterno, como el sol, como la vegetación, etc. Después de conocer a doña Paula Gómez, quien también ya falleció y era la única bordadora en maní que realizaba el shmanicté, Magdalena Caamal Castillo, quien era mi traductora maya durante mis entrevistas en maní, le pidió que le enseñara la técnica. Al año siguiente, Magdalena ganó un premio de bordado en Mérida con un textil de shmanicté. Después se lo enseñó a dos bordadoras de su pueblo. También en Shaya, dos bordadoras que conocían la técnica, se le enseñaron al grupo que trabajaba en el marco del programa iniciado por étnica y que adoptó luego Fomento Cultural Banamex. Identifiqué 495 motivos antropomorfos, zoomorfos, florales, geométricos y de arcos. Muchos de ellos se refieren a la cosmogonía maya y así lo comprobé. Frente a la destrucción probable de estos dechados, cuyo destino sería una hoguera, le propuse a las bordadoras que no tenían a quien transmitirlos que me los vendieran para depositarlos luego en el futuro museo del bordado que planea instalar Fomento Cultural Banamex en el antiguo convento de Maní. Hasta la fecha, no tengo noticias sobre los avances de este proyecto y quedo con mis dechados a la espera de que algún día regresen a su lugar de origen para que las jóvenes bordadoras de Yucatán que deseen conocer su tradición textil ancestral se inspiren en ellos. Mi tesis de doctorado fue publicada en Francia en 2017 por Larmatán con el título Tradición Textil Maya de Yucatán, México, siglo XXI. Usos rituales y códigos simbólicos. En 2015 firmé un contrato con Fomento Cultural Banamex que quería publicarlo en México. Hace tres años que este trabajo fue traducido al español en el marco del contrato firmado con esa fundación, pero todavía no ha sido publicado. Agradezco a todas estas bordadoras de Maní, Shaya, Shosén y Shoguayan que me confiaron sus secretos y compartieron su conocimiento. No puedo terminar sin mencionar a don Antonio Mokul, Men de Maní, quien antes de morir me comunicó una parte de lo que había heredado de sus ancestros, me enseñó los rituales, rezos y tantos otros elementos de la cosmogonía maya que me permitieron entender la importancia de lo que representaban los textiles. Men son los conocedores, las y los mujeres y hombres de conocimiento. Desde 2009 han sido ya ocho bordadoras que se han vuelto pishanes, difuntos yucatecos que regresan cada 30 y 31 de octubre durante el Hanal Pishan, para visitar a los vivos de su familia, quienes los acogen con comida y bebida depositadas sobre los altares familiares, adornados con manteles bordados especialmente para este evento. Tres años después de desaparecer, los mayas yucatecos desentierran a los difuntos y envuelven sus huesos en un mantel blanco especial. Mis pensamientos y mi reconocimiento acompañan a mis amigas bordadoras pishanes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.